Música Vamos a ver si también en casa que nos están viendo recuerdan cuáles eran las etapas del juego Así como cualquier historia, como un cuento, como una novela, como una película El ajedrez, al final es eso, el ajedrez cuenta una historia Una historia de dos ejércitos que están luchando el uno contra el otro Esa historia tiene tres etapas o tres grandes partes, tres grandes fases, componente La apertura, el desarrollo o el juego medio y la fase final o el cierre del juego No podemos realmente clasificar o decir de forma matemática o aritmética La apertura termina después de tanta jugada o termina con esto No necesito, existe cierta relatividad en el juego del ajedrez Que lo que tratamos de hacer, que la ciencia misma del ajedrez ha desarrollado Es aproximaciones para comprender mejor cómo dirigir nuestra estrategia Para lograr al final vencer a nuestro oponente La apertura, vamos a hablar de la apertura La apertura, como lo dice la palabra, es el inicio, es la fase inicial Donde nuestro ejército comienza a desarrollarse sobre el terreno de batalla El terreno de batalla Aquí estamos en nuestro castillo, ahí está el castillo puesto Y aquí tenemos en estas cuatro filas Y en estas ocho columnas El espacio donde se va a desarrollar el combate Así que lo lógico, conveniente para cualquier ejército Sería ocupar no solo la mayor cantidad de espacios Sino los espacios más importantes Los espacios más estratégicos para lograr nuestro retorno Así que si este es nuestro espacio Y sabemos que el oponente está aquí Y la pieza clave es el rey opuesto O sea, yo puedo ganar haciendo un jaque mate aquí No voy a hacer un jaque mate aquí O aquí O aquí Es aquí Mi objetivo es este Entonces Los principios generales del ajedrez indican Que nuestra apertura se debe dirigir Insisto, de forma general Ajedrecistas con mayor experiencia Con mayor fogueo Pueden optar por diferentes modelos de apertura Que pueden llevar hacia otros caminos Pero nunca se pierde de vista el objetivo final ¿Cuál es nuestro objetivo en este juego? Jaque mate con el rey opuesto Por lo tanto Lo lógico en este espacio Lo más estratégico para nosotros Como ajedrecista Es controlar Este espacio Estas cuatro casillas Que son denominadas como el centro Estas cuatro casillas Son el centro del tablero Realmente, geométricamente Son el centro del tablero Estas cuatro Y a su alrededor Está complementado O sea que aquí Este espacio Es el espacio Que en las aperturas Ambos ejércitos Pelean por controlarlo Por tratar de controlar este espacio Claro Al estar en el centro Yo puedo maniobrar Hacia el flanco izquierdo O hacia el flanco derecho Con mayor facilidad A mi ejército A que si yo estuviera desarrollado En uno de los dos lugares Entonces Elemental Mi estimado compañero Controlar el centro Desde el inicio O desde la apertura Como les recordaba yo Las piezas blancas Son las que inician Así que lo normal Las aperturas normales Comienzan con un peón Con los peones centrales Ya sea el peón del rey O el peón de la dama Los peones En su movimiento inicial Pueden avanzar Dos pasos Y luego avanzan De uno en uno Entonces Una de las aperturas Más comunes Estadísticamente hablando Es E4 O sea el peón blanco En esta posición ¿Qué tiene de importante E4 en su apertura? Bueno Que E4 controla Estos dos espacios Él Al moverse en este momento Él está amenazando En este caso D5 F5 O sea si una pieza Se pone aquí El peón podría Tomarla A intercambiarla ¿Qué tienen que hacer Entonces En este caso Las negras? Bueno Lo más común Lo más normal Sería Peón O sea siempre En la misma fila En E Perdón En la misma columna Pero en este caso E5 O sea el negro Avanza a dos espacios Salta a dos espacios ¿Qué hace el negro? Controla Estas dos Casillas ¿Qué estamos haciendo aquí? Peleando Por el centro Hay muchas variantes Lógicamente Las negras Pueden contestar De esta forma Pueden contestar De esa forma Pueden contestar De esa forma Pero en general Que todo lo que Hagan las negras En este caso Son actividades De defensa Las mías son aperturas Como blancas Las negras Son de defensa Entonces existen Muchas combinaciones Que ya están Muy estudiadas Muy desarrolladas Y que incluso Pues a veces Tratamos de inventarlas Y realmente La jedrella Es un deporte Es una ciencia Como les decía yo De mucho tiempo atrás Donde muchos maestros Han pasado Y han desarrollado Diferentes teorías Y han comprobado Que de forma estadística Ciertas combinaciones Llevan a ciertos resultados Así que Eso lo vamos Lo vamos a ir aprendiendo Profundizándolo Conforme se avance En esta serie De programas Pero los invitamos A que ustedes También a través De internet Es muy fácil Encontrar tutoriales Aplicaciones Para teléfonos móviles Mucha bibliografía Muchos libros Donde desarrollan Con mucha mayor Profundidad Las diferentes aperturas Las diferentes defensas Que son importantísimas Conocer por lo menos Las principales Y como les indicaba Esta sería Una apertura normal ¿Qué es lo que yo debo? ¿Qué es lo recomendable? Para mí Que soy la blanca En este momento Y en general Como regla básica O como un principio General Que debemos de aplicar nosotros Es tratar Que en la apertura Tratemos de nosotros De desarrollar Nuestras piezas principales A esto me refiero Que en esta Primera etapa Deberíamos tratar nosotros De tener Nuestras piezas Caballos Alfiles Y peones centrales Desarrollados Más o menos En un esquema Que podría ser Este que está aquí Este similar Comienza como Una apertura italiana Se le llama italiana A este tipo de modelos Donde podemos observar Que los dos alfiles Están desarrollados Ya en el campo de batalla Los dos caballos Desarrollados En el campo de batalla Y dos peones En el campo de batalla Todos apuntando Al centro Así que No cometamos Mis estimados Los errores Un error muy común Que es Hacer O abrir piezas En el inicio Por la Por los flancos Digamos Mi caballo Moverlo aquí Desde el inicio No tiene sentido Yo sé que Él legalmente Él puede moverse No tiene sentido Porque yo quiero llegar aquí Quiero controlar este espacio Recuerden Estamos en la apertura Apertura es juego medio Y cierre Ese es el desarrollo De un juego de ajedrez Si yo quiero sobrevivir Y llegar Victorioso Bien posicionado Con fuerza Con solidez Al cierre Y para poder Aspirar a ganarle A mi contrincante Tengo que Ir desarrollando De una forma lógica Esta etapa Entonces ¿Cuándo podemos decirnos Nosotros que la apertura Ya está completa? En términos generales Les decía Podemos Aquí en este caso Simular ¿No? Que tenemos Un desarrollo De este tipo Es casi imposible Tener una situación así Pero bueno Porque Claro En la medida Que nosotros Nos vamos desarrollando Nuestro contrincante Igual va desarrollando Yo quiero ocupar El centro En la posición También quiero ocupar El centro Del tablero Las blancas Quieren colocar Su alfile aquí Las negras también Así que aquí Es la combinación De las intenciones De los planes Que cada uno De los jugadores Tiene en mente Y los va ejecutando Haciendo caso De los principios Generales De la ajedrez De las reglas básicas Y de su habilidad De su astucia De su inteligencia Que eso lo vamos desarrollando En este escenario Para yo terminar De considerar Que he terminado Mi apertura Tengo que hacer Una jugada Que se denomina Como enroque El enroque Es una jugada Defensiva Muy Es deseable Que todos la hagamos Porque permite Jugar Mover dos piezas En una sola jugada Es la única Combinación La única posición Que en el ajedrez Permite hacer Ese tipo de cosas Es el enroque El enroque Consiste En el movimiento Del rey Que acuérdense Arrancamos en el centro Pero si estamos Simulando una batalla Lo lógico Es que el rey No esté en el centro Porque estaría Sería una presa fácil Sería un objetivo Fácil Para atacarlo Estando en el centro Si yo voy a abrir Mis piezas Hacia el centro Pues lógicamente El centro No es la tapa No es la parte Más defendida De mi tablero Entonces El enroque Permite Que mi rey Se combine Con cualquiera De las dos torres Que tenemos En nuestro ejército E intercambian Posiciones Y así el rey Del centro Pasa a un extremo Vamos a pensar Que pasa A una especie De espacio De seguridad O zona De seguridad Donde está Más protegido Y más resguardado Es lógico Entonces Esto se llamaría En este caso Cuando combinamos Al rey Con la torre Cercana Que sería La torre Del flanco Del rey Este es el flanco De la dama Esto sería Un enroque corto Y básicamente Consiste en mover Primero al rey Dos Uno Dos espacios Y luego La torre Se mueve Al lado Del rey O sea Protegiendo Al rey Esta configuración Que vemos aquí Mi estimado Es la Posición De seguridad Más Óptima Para nuestro rey Y para nosotros Tres peones Rey Torre Y su caballo Aquí Este caballo Recuerden Se mueve en L Protege A este peón Y protege Esta casilla Y protege Esta casilla Este caballo Es muy importante Mantenerlo Esto es enroque Corto Ahora Podría yo también Hacer un enroque Por el otro lado O sea Enroque largo Es largo Porque es una casilla Más Pero eso es largo Más largo que el otro Uno Dos Y la torre Se mueve A continuación Del rey En este caso El rey Que queda ubicado En el flanco De la dama Tiene dos espacios Libres Pero siempre Tres peones Un caballo Y su torre Al lado Ventajas Y desventajas De esos enroques Bueno El enroque corto Es el más común Pero lo que Nos dicen Los maestros De ajedrez Es que El enroque El girar Entre el corto Y el largo Va a depender Realmente Del desarrollo Del juego De las posiciones De la posición Del oponente Ver a dónde Está enrocado También Porque obviamente Las negras También se van a enrocar Y se pueden enrocar Hacia acá O hacia allá Entonces en esa lógica Si tenemos un enroque Corto de las negras Pues habrán valoraciones Que tenemos que hacer Y decidir Bueno Yo me quiero enrocar Del mismo lado Porque como aquel Está seguro aquí Yo estaré seguro En este lado Bajo esa Bajo esa misma lógica Pues en teoría Yo apuesto A que no haya Un ataque directo De estos peones Hacia la zona de seguridad Por lo tanto No podemos realmente Decir Cuál es mejor O peor Eso va a ir Lo van a ir aprendiendo Ustedes En la medida Que vayan jugando Lo vayan aprendiendo Lo vayan practicando Lo van a ir viendo Las diferentes Posiciones Que se van ajustando Se van acoplando O sea Aquí insistimos El ajedrez No es algo rígido No existe una receta En la cual nosotros Podamos decir Dos más dos Es cuatro ¿Verdad? No existe una receta ¿Verdad? No existe una receta Dos más